¡Gracias! No me voy, no me vayas Yo te llamo tu amigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú no necesitas, no necesitas llegar Todos los momentos se vuelven en tu virtud Te vuelvo a fallar, lo que haces hoy Todo lo feliz que soy, todo ese que hay amor En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida No me dejes nunca, nunca, nunca Contigo, por favor No me dejes ir, no necesitas llegar Todos los momentos se vuelven en tu virtud Como te quiero pagar, todo lo que haces dormir Todo lo feliz que soy, todo ese que hay amor En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida No me dejes nunca, nunca, nunca No me dejes nunca, nunca, nunca No me dejes nunca, nunca, nunca